La egresada de la carrera de letras de la UAS, Citlalia Aguilar Sánchez, nos recomienda interesantes lecturas para enriquecer nuestras vidas. Hoy les quiero recomendar un libro de ensayo de Aruki Murakami, escritor japonés. Les quiero recomendar de qué hablo cuando hablo de correr. Este es uno de mis libros favoritos por antonomasia, que a diferencia de las novelas de Murakami, me parece que tiene una calidad particular. Yo a Murakami lo conocí por su novela más famosa que es Tokyo Blues, en la que básicamente nos relata la historia de un joven, de un adolescente, que por medio de una canción de los Beatles empieza a reflexionar y a recordar ciertos pasajes de su vida. Hacemos un recorrido con él por la ciudad, por algunas comunidades o algunos sitios de Japón y de la cultura japonesa, de su comida, de sus costumbres, etcétera. Pero básicamente es una novela un poco de iniciación, que nos recuerda incluso al Guardián entre el Centeno de JD Salinger, que también es la historia de un adolescente que recorre Nueva York, que va disertando sobre el amor y la amistad y la familia y todos estos valores. Pues en el caso de Murakami es algo similar. En Tokyo Blues pues nos hace también reencontrarnos con esas crisis que creo que todos tuvimos durante la juventud más tierna. Pero en el caso particular de este ensayo de qué hablo cuando hablo de correr, pues encontramos al Murakami como tal, ¿no? Al escritor, a la persona, a su personalidad, a su vivencia, dado que Aruki Murakami pues es maratonista, ¿no? Y en este ensayo pues realmente nos encontramos con él de frente a frente. El título hace, digamos, vención o está ligado pues a de qué hablo cuando hablo de amor de Raymond Carver, ¿no? Este libro de cuantos maravillosos. Pero en el caso de Murakami, pues él básicamente nos narra sus travesías a través de esta actividad que él desarrolla de manera disciplinada, de manera ordenada desde hace muchísimos años, de cómo empezó a correr y cómo fue que se convirtió en una actividad pues diaria, ¿no? En su vida o de algo cotidiano, ¿no? Y no sólo nos habla pues de correr en sí, sino de las lecturas, de la música, de la comida, de la ropa, de las experiencias que están ligadas pues a esta actividad suya, ¿no? A este ejercicio diario que él realiza. En el caso particular de de qué hablo cuando hablo de correr, pues encontramos a la vivencia como tal, pero totalmente ligada a la escritura, ¿no? A la vida diaria al, digamos, al desarrollo de las habilidades humanas cotidianas, ¿no? Pero en las palabras de Murakami. Este es un libro de ensayos en el que encontramos o en el que vamos paso a paso con el autor a través de las carreteras, de los recorridos maratónicos, de los paisajes, de, digamos, esas experiencias casi paranormales que hacen que un maratonista o alguien que corre larguísimas distancias, pues sea quien es, ¿no? Incluso hay un pasaje extraordinario en el que Murakami nos relata un ultramaratón en el que él participó, que como sabemos, un ultramaratón son 100 kilómetros, ¿no? Pues se te van prácticamente un día corriendo, ¿no? Entonces, la, digamos, la epítome de esta actividad, pues puede ser un ultramaratón, pero también a nivel psíquico, mental, emocional, sentimental, pues Murakami llega a una revelación, ¿no? A una gran epifanía y nosotros con él, ¿no? De su lado, de su mano. En ese sentido, pues es un ensayo extraordinario y para todos aquellos que quieran iniciarse en este género literario, pues sin duda este tiene que ser el punto de partida, ¿no? Yo soy Citlaly Aguilar y nos vemos en la siguiente recomendación literal.